Una de la tarde, 29 minutos, gracias por continuar con nosotros en otros temas. Cortuluá venció a Deportivo Independiente Medellín por la mínima diferencia en la primera victoria del profesor César Torres. Más información en el siguiente panorama deportivo. Chao, feliz tarde. Colminó en Cali el Campeonato Nacional Élite de Pista en el velódromo Alcides Nieto Patiño. 144 deportistas estuvieron en competencias que dieron como ganador Antioquia con 16 preseas doradas, seguidas de Valle con 2. Corredores como Serpa, corredores que corren mucho en la ruta y están acá, hicieron que el nivel se elevara mucho. Un nivel muy bueno en todas las dos áreas, tanto en la velocidad como en el semifondo. Deportivo Cali recibirá mañana en Vigado en el Estadio de Palma Seca. Los azucareros aún no conocen la victoria este semestre. Sabemos de que va a ser un equipo que te pelea, que te juega a duelos, a quererte braviar. Y nosotros internamente sabemos lo importante que va a ser sumar, lo importante que va a ser ganar en nuestra casa. Mañana América visitará Santa Fe. Los Diablos Rojos marchan en la casilla 16 con dos empates en dos partidos jugados. Sabemos que es un rival fuerte, tiene muy buenos jugadores y bueno, con el profe estamos trabajando para imponer nuestro juego y sacarlo adelante.